Mantenga su corazón abierto y dispuesto a Jesucristo que hemos celebrado en esta Santa Eucaristía. Aquel que usted ha recibido es el que hace los signos del cielo. Aquel que usted ha recibido en la Santa Comunión es el que hace los milagros del cielo. Querido hermano, querida hermana, si usted vino enfermo o trajo a su hijo, su hija, su familia enferma, clame a Jesucristo. Clame en esta oración, no dude. No dude para luego buscar nuevamente oración, es dudar de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Si trajo algún familiar enfermo, abrácelo, abrácelo, demuestre la confianza que tiene en aquel que celebramos. Bendito Señor, la gente te buscaba, la gente se apretujaba para poder tocarte. Y nosotros tenemos hoy la oportunidad de tocarte con nuestros labios, con nuestra lengua, Señor. Para recibir la sanación, para recibir la libertad. Nosotros hoy tenemos esa oportunidad de poder acercarnos a ti y recibirte. Que entendamos que eres tú el que sana. Que entendamos que eres tú el que libera, que eres tú el que hace grandes signos. Que eres tú el que está haciendo una obra maravillosa desde el momento que entramos en este templo. Bendito sea Señor, bendito sea Jesucristo, porque así como le dijiste a Josué que todo lo que toque sus pies le pertenecería, nosotros tenemos esa oportunidad de entrar aquí en el templo y poner nuestro pie y saber que esa promesa la recibimos. La promesa de sanación, la promesa de liberación para nuestros hogares, para nuestras vidas. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Te entregamos nuestros cuerpos débiles, enfermos. Te entregamos nuestra mente también enferma, desesperada. Las ponemos en tus manos a ti, Señor, Salvador. A ti, Jesucristo Santo, que por amor te has entregado en una cruz. Has sido traspasado tus manos y tus pies y tu costado por amor a nosotros. Y has sufrido toda tu pasión para sanarnos. Por esas llagas preciosas en esta noche, clamamos sanidad. Por esa sangre preciosa en esta noche, creemos que recibimos sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Dígaselo, yo recibo sanidad en esta noche. Yo recibo sanidad en esta noche. Recibo libertad, lo creo. Creo que mi mente se está liberando de todo pensamiento obsesivo. Creo que mi mente se está liberando de todo recuerdo obsesivo. Recibo libertad. Recibo libertad en el nombre de Jesucristo. Creo también que mi cuerpo está siendo envuelto por esa gracia santa que todo lo transforma y todo lo sana. Creo también que cada uno de mis órganos está siendo envuelto por esa gracia santa. Esa misma gracia que ungió a Jesucristo el día de su bautismo, también hoy la recibo para recibir sanidad en cada uno de mis órganos, desde la cabeza hasta los pies. Quedo sano en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacer esta obra gloriosa, por hacer esta obra milagrosa. Gracias, Señor. Bendito sea. Bendito sea. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo nuestro Señor.